Se cumple una semana de que Norma Lisbeth falleció a causa de traumatismo cranoencefálico provocado por golpes que recibió a manos de una compañera afuera de la escuela secundaria número 518 en San Juan Teotihuacán, Estado de México. El pasado viernes, su agresora Azara N. fue detenida en su domicilio en Teotihuacán en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de control del Poder Judicial. La joven de 15 años de edad ingresó al centro de reintegración quita del bosque en el municipio de Sina Cantepec. Este sábado se llevó a cabo la audiencia inicial donde fue decretado el auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado, fijando 30 días para el cierre de investigación complementaria, tiempo que Azara permanecerá en el centro de internamiento de Sina Cantepec. En esa misma semana, la directora del plantel fue destituida y ya no podrá dar clases en otro plantel. La muerte de Norma Lisbeth detonó otras denuncias por bullying dentro y fuera de ese plantel educativo. Agresiones que también quedaron grabadas en video. En uno de los videos, se aprecia a dos alumnas enfrascarse a golpes afuera de la dirección escolar sin que nadie intervenga. Video en el que se ve a las jovencitas jalarse los cabellos y provocarse heridas. Tras la agresión, la madre de la víctima exigió la expulsión de la agresora, pero la directora solo ofreció una disculpa. La niña solo quiere pedir perdón, también la mamá, a mí y a mi hija, pero a mí no se me hace justo que nada más un perdón. Yo quiero que la saquen a la niña, yo se lo comenté a la directora. En otra grabación, la agresión ocurrió afuera del plantel escolar. La víctima de nombre Andrea denunció que sufría agresiones por parte de una de sus compañeras y la semana pasada fue agredida al salir del salón de clases. Su agresora la atacó por la espalda y la golpeó en rostro y cuerpo. Golpes que le provocaron heridas en labio y pómulo. A pesar de que denunció el ataque a las autoridades escolares, no recibió ayuda. Ya teníamos problemas, pero ayer me agarró por detrás y me tiró al piso y me empezó a pegar. Autoridades de la SEP informaron que tras la destitución de la directora de ese plantel, en los próximos días se asignará a la persona que estará al frente de la secundaria, pero ninguna otra acción. Con o no, Fernando.